¿Por qué quieren reformar la justicia? Porque necesitan diluir el poder de los jueces que llevan la causa de corrupción. ¿Y quién está interesado? Si Alberto hasta hace poco decían no estar de acuerdo. Yo tengo 21 años, soy estudiante de Derecho, y la verdad es que me queda mucho por aprender. Pero si hay algo que me enseñaron hace poco, es el principio de Alberto Obrecht. Que algún día se pueden volver contra cualquiera de nosotros con esas argumentaciones. Cuando Alberto estaba en campaña, nos preguntábamos ¿Y quién nos garantiza que vas a gobernar vos y no Cristina? Yo, yo lo garantizo. Así como le gustaba repetir siempre, Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. ¿Quién se beneficia con esta reforma judicial? Cristina está procesada en varias causas, y hasta ahora la justicia no pudo avanzar por atrás de todo el periodismo. Pero tal vez Alberto debería revisar sus propias palabras, cuando antes de ser el aliado defensor títere de Cristina, insistía con que Y la verdad la justicia de la corte tenía 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. O cuando haga cátedras en la UBA y él como profesor insistía que Y esta semana en conferencia con un solo miembro de la corte, sin la oposición presente, interviniendo en un poder que no es el propio, Alberto insiste con que reformar la corte... No es otra cosa que consolidar una justicia independiente. Pero hace no mucho tiempo estábamos de acuerdo con que... Una de las cosas que hace crítico a Cristina es el modo en que ha maltratado la justicia. Pero no, esta vez es diferente porque lo hace invocando una justicia... Acorde a estos tiempos, ¿no? Y también estamos de acuerdo con que acá no estamos discutiendo un tema esencialmente jurídico, estamos discutiendo un tema esencialmente político. Pero evidentemente... Cristina ha convertido todo en un regimiento, en una mano y todos obedecen. Y no nos queda otra que salir a defender nuestra justicia porque... Está muy claro que el gobierno tiene una vocación de disciplinar la justicia. Digámosle no a la impunidad, digámosle no a la reforma judicial.